Hola mis hermosas, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tener 6 tips íntimos. Eso es mi amor, que no te dé vergüenza, porque hoy vamos a hablar de... Todos sabemos que tenemos que tener eso cuidado, que no es tan solo por higiene, sino también por salud. Y por eso el día de hoy vengo a traerles 6 tips íntimos que tal vez ya algunos lo sabías, pero si algunos te faltan vamos a repasarlo el día de hoy. Así que te gustó el tema, dale ya la manito de me gusta y vamos a empezar con este vídeo. Tips número 1. Y este es el consejo de la abuela. Oh mija, utiliza panties de algodón. Siempre nos han dicho que debemos de utilizar panties de algodón, pero muchas veces no entendemos por qué. Porque además no son muy bonitas, no. No son de los mejores, de los que tienen los mejores diseñitos. Pero es muy importante que utilices panties de algodón porque tu amiguita necesita coger aire y refrescarse. Y esos panties son los ideales para que ella esté en su perfecta anumonía. Tips número 2. Si eres como yo, que a la verdad soy muy a la gana para planchar, los ginecólogos recomiendan que se planchen la ropa interior. Porque tú no sabes si tienen algún tipo de bacteria o cualquier otra cosa. Y bueno, realmente es bien recomendable planchar todas tus ropitas interiores. Así que déjenla a la ganadería, ya os diga. Y vamos a planchar. Tips número 3. Y también es muy, muy necesario que cuando vas a comprar tu ropa interior, ya sea el brasier o el panty, pues lo laves. Porque no sabes quién le puso la mano por ahí, por dónde pasó o qué trayecto tuvo que recorrer para llegar a tus manos. Y evitarás todo tipo de infección o hasta una enfermedad de la piel. Tú no sabes por cuántas manos recorrió esa ropa interior hasta llegar a ti. Tips número 4. Y la pregunta que muchos de ustedes en algún momento deben de haberse hecho, es que si realmente el jabón líquido íntimo funciona, para qué sirve y vale la pena. La respuesta es sí. El jabón líquido es esencial para mantener nuestro pH balanceado. ¿Qué es pH, Jessica? Atención clase. El pH, potencial de hidrógeno. Es la defensa que la vagina emplea ante las infecciones y cualquier otra molestia. No, por ejemplo, utilizo este jabón líquido que se llama LactoAval. Realmente al principio no sabía cómo que realmente es necesario. Pero después que lo empecé a utilizar, he dado cuenta que eso ayuda muchísimo a tener todo en orden ahí abajo. Y sobre todo, a la larga, mi salud lo va a agradecer muchísimo porque así evito a tener infecciones, cualquier otra cosita que quieras rondar y ir en contra de que todo esté bien. Número 5. Sí, sé que puede sonar bien polémico, pero realmente es bien necesario que tu zona íntima coja aire. Y la mejor manera para hacerlo es cuando duermes. Así que pruebe en algunos momentos dormir sin ningún tipo de ropa interior para que todo coja aire fresco. Y hablando de protectores íntimos, yo súper lo sé que te los recomiendo porque realmente nos mantiene un poquito más fresca. Más si vas a estar todo el día, por ejemplo, en el colegio o también trabajando el día completo. Ahora, es muy importante que lo cambien cada cuatro horas para que todo esté en orden ahí abajo. Pero mucho, mucho, mucho que le haya gustado. Esos consejitos son súper íntimos, pero toda mujer y toda chica, no importa la edad que tenga, debe de saberlo. Así que clica ya en me gusta si te gustó. También recuerda dejar aquí en los comentarios qué otros consejitos te ha dado tu mamá, tu abuela, tu tía, quien sea, bien de mujer a mujer, para compartirlo aquí con todas nosotras. También recuerda que si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete aquí abajo y también seguirme en mis redes sociales. Soy Jessica Clems en todos lados. Un mega beso, queden con Dios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!